Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. Horrible, estamos en emergencia invernal otra vez. Tenemos dos zonas afectadas, la quebra de topa, con la pérdida de dos puentes. Tenemos la zona San Miguel, no hay vía, sobre la vía nacional a cargo del INVIAS, en dos puntos de Aromal, San Miguel. En el quebra de topa tenemos pérdida de viviendas incluso, hay familias evacuadas desde la madrugada, y la transversal tiene cuatro derrumbes. Y en este momento me acaban de reportar al puesto de mando unificado que no tenemos vía hacia La Plata, es decir, estamos en una emergencia invernal terrible que nos afectó la movilidad y pues tres zonas del municipio. ¿Cuántas personas podrían estar incomunicadas en este momento? Pues si hacemos un aproximado desde la quebra de topa y zona San Miguel, estaríamos hablando, pues no me atrevería a decirlo, pero es que está incomunicado en CA, con el UILA. Podríamos hablar de un aproximado de unas 7 mil personas. Sí. Vías, vías humanas, en riesgo, cultivos. Gracias a Dios, no, pero sí tenemos una familia que necesitamos evacuar de carácter urgente en la parte alta de San Vicente, y no se puede por vía terrestre porque alrededor hay puros derrumbes. Estamos coordinando con el ejército, apoyo con helicóptero para transporte aéreo. Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca.